Buenos días, mira, todos los pares que van a tener ya el mantenimiento, vamos a comenzar el complejo de partidos por eso, que es una ficha técnica para poder dar el mantenimiento de todo lo que ya estaba un poco deteriorado, todos los partidos de partidos, para ya esperar posteriormente para que la juventud pueda utilizar, porque ahora en este tiempo que estamos pasando difíciles, los jóvenes se sienten un poco estresados, por lo tanto estamos mejorando y para que pueda ir a recibir al público en general cuando está autorizado utilizarlo, estamos aprovechando que no se puede utilizar ahorita para el mantenimiento, claro, tiene una inversión de 34 mil, son fichas técnicas para no llegar a un proceso de adjudicación, porque solamente así podemos nosotros agilizar el mantenimiento de los parques recreativos del distrito, por lo tanto todos los parques que van a tener mantenimiento, hemos comenzado por ahí, también hay parques que están por el Chiclí, Sausal, y aquí en el distrito son todos los parques que van a hacer mantenimiento, como el Estadio también, el Coliseo también, para que dejar ya en óptimas condiciones para ser utilizado por la población, generalmente son de 30 días, 30 días, para poder concluir con el mejoramiento de este parque, y después de las áreas verdes también que ya estamos comenzando, ya estamos tendiendo los tubos para dotar del agua permanente para el distrito, para Chicama.